¡Qué maravilloso día el que nuestro padre nos ha regalado para conocer un destino turístico más! ¿Alguna vez ha escuchado decir que los salvadoreños nos caracterizamos por ser personas entusiastas, alegres y dinámicas? Me imagino que sí, y es porque liberamos el niño que llevamos dentro. Así que hoy conoceremos un lugar que cumple con las características necesarias para hacer esto, el restaurante El Tejado, localizado en el municipio de Xuchitoto. En la tercera avenida norte, número 58 del barrio Concepción de Xuchitoto, encontramos a hotel y restaurante El Tejado. Un lugar que por la combinación de sus elementos se vuelve una opción incomparable para el turista que busca lo mejor. La fauna y la flora rodean los contornos de este lugar. Pero lo que predomina desde el punto que se encuentre es la exclusiva vista al hermoso lago de Xuchitlán. Música Los elementos culturales y artesanales no podían faltar, por lo que lo invitamos a que en su visita aproveche a llevarse un recuerdo para embellecer su espacio. Las deliciosas alternativas culinarias del restaurante se complementan con un excelente servicio a cargo de las personas más amables de la zona. A nosotros nos aconsejaron probar una exquisita carnita y unas deliciosas pajitas de las cuales quedamos fascinados. Con una hermosa vista como esta, vista hacia el lago de Suchitoto, aquí no se le despierta el apetito. Así que cuando usted tenga ganas de complacer su vista y su paladar, le invito a que visite el restaurante El Tejado. El Tejado Si usted desea unas vacaciones llenas de sabor, de entretenimiento y diversión, le recomiendo este lugar, ya que cuentan con cómodas y amplias habitaciones para que usted no solo pase un día, ni dos, ni tres, sino los que usted necesite para irse de aquí como nuevo. Las cómodas habitaciones que observamos Están equipadas de aire acondicionado, televisión con cable, agua caliente, internet y una vista panorámica. Bueno, nos encontramos con Sonia Alas y queremos que nos comente algo para que los turistas puedan venir a este lugar. Sí, les queremos decir que el Tejado es un cálido ambiente al estilo de pueblo y aquí los estamos esperando para que vengan y conozcan este lugar que está rodeado de montañas. Tenemos una vista al Lago Xuchiflán, puede estar usted en contacto entre árboles, entre flores, le aseguro que va a pasar un buen día, un buen rato en este lugar, disfrutando de nuestra piscina. También tenemos el servicio de hotel en el cual usted puede venir con confortables habitaciones que creo que usted va a quedar muy complacido. Bueno, también queremos saber cuáles son los horarios en los que ustedes atienden. Nuestros horarios son al público desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. ¿Y de alguna manera en las que nos podemos contactar, teléfonos, correos? Nuestro teléfono es el 2335-1769 y el correo electrónico es eltejadorestaurante-yahoo.com Entre los detalles más atractivos del lugar, tenemos que combinar todo lo que ya hemos visto con una refrescante piscina para que de paso aproveche a irse bien bronceadito del hotel y restaurante El Tejado. Tuvimos que parar nuestro baño para terminar disfrutando de un delicioso postre mientras el atardecer yacía sobre el lago de Xuchitlán. Imagínense, contémplese en este lugar. ¿Qué si es un sueño? Claro que no. Así que le invito a que conozca el restaurante El Tejado para que siente el placer de estar en este lugar. Gracias por haberme acompañado. Les espero la próxima semana para conocer más destinos de nuestro bello El Salvador. Que Dios me les bendiga.